En medio de gran expectativa, la empresa de transporte público interurbano El Cortijo puso a disposición 30 nuevas unidades con una inversión de 2.700.000 dólares. Así lo informó el gerente de la empresa, Neemía Sandoval Ascón. Es así que la empresa de transporte, cuya ruta es Trujillo-El Cortijo, mejorará el servicio de sus usuarios con estas unidades petroleras y de la marca Mercedes-Benz. Bueno, lo más importante para nosotros es que con esa flota ya estamos cumpliendo una entrega de 120 vehículos a la ciudad de Trujillo y nuestro plan es de renovar la mayoría de vehículos acá en la ciudad y agradecemos a los empresarios como Nuevo California y El Cortijo por la confianza brindada en Ivemotor y por seguir apostando por nosotros. Cabe indicar que con estas nuevas unidades se contribuye a la renovación del parque automotor en Trujillo, que beneficiará a cerca de 80.000 pasajeros diarios que hacen uso de estas unidades.